JGO, aglómate el chavales Vamos Si se cuelga ahora me pego un tiro Let's go motherfuckers Vamos Oh shit, oh shit, oh shit Joder Oh motherfucker Joder Spread out Vamos Vamos Escaneados Que bueno Oh, me cago en la puta Os han pillado En el par Hum, amuflaje Hostia puta Hostia puta A tomar por culo Tu te quedas con nosotros Tu te quedas con nosotros Madre del amor hermoso Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Joder Joder Que alguien dispare Por todo lo que más quieran Bien Sincronización Ah, mira como las revestas Pero ahora monteluches Que bueno Bueno, 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 bueno Snake, tío, estás jodido I need backup I need backup Ole 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 Oh shit motherfucker Lo que voy a hacer Mierda, me movió el ratón Cuidado chavales Por patas Oh, cojones La caja Hostia puta La madre La madre de... Ay, 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 ay Oh god El bicho ese corre y todo, hay que jorobarse Los putos amos Hostia, ocelot Como no Que tenia... Ole Grande, 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 tío Joder Joder Ya Incluido en The Phantom Pain No, si 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 O Gracias por ver el video.